Estamos muy contentos de estar el día de hoy con ustedes, espero que nos acompañen y en este mes, en este mes de marzo, estamos honrando a la mujer, ya que el 8 de marzo se conmemoró el Día Internacional de la Mujer, pues durante todo el mes decidimos en los Mejores Músicos Ejecutantes presentar programas donde honremos a la mujer. En el Sindicato Unido Trabajadores de la Música y el Espectáculo y en la Sociedad de Gestión Colectiva Ejecutantes existen talentosísimas mujeres que pertenecen a nuestras agrupaciones y queremos presentarles su talento, así que esperamos los disfruten tanto como lo disfrutamos nosotros. ¡Acompáñenos! Ella llegó sin amor y sin un sueño Ella guardó la esperanza en un cajón Ella olvidó el vivir en cada momento Ella murió y su corazón quebró La vida nos llena para continuar, los días no volverán En la vida hay cosas que podemos aprender, los sueños tienen que volver Y ya te cuelos Sin amores y sin un sueño Ella guardó la esperanza en un cajo Ella olvidó el vivir en cada momento Ella murió y su corazón quebró La vida no siempre da para continuar Los días no volverán En la vida hay cosas que podemos aprender Los sueños tienen que volver Música Ella llegó sin amor y sin un sueño Ella guardó la esperanza en un cajón Ella olvidó el vivir en cada momento Ella murió y su corazón quebró La vida no siempre da para continuar Los días no volverán En la vida hay cosas que podemos aprender Los sueños tienen que volver La vida no siempre da para continuar Los días no volverán En la vida hay cosas que podemos aprender Los sueños tienen que volver La vida no siempre da para continuar 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 Sé muy bien Sé muy bien Sé muy bien Que me ves ¿Y qué crees? ¿Y qué crees? En lo que soy Hoy buscaré Estar bien Para hacer Para hacer Lo que queremos No sé Y así Y así Cantarte Estar En paz Y así Y así Seguir Poder Mirar Adelante 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 Cuando estés Triste Triste Y sin fe Mira Mira Bien Que aquí estaré Junto a ti Hasta el fin Conmigo Dios Te cuidaré Te cuidaré Te cuidaré Y así Y así Cantarte Estar En paz Y así Seguir Poder Mirar Adelante Alerante 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 ¡Gracias! 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 ¡Ay, maestro! ¡Hace cuántos años! ¡Y todavía la cantan! No sé exactamente qué pasó Que todo de repente ya cambió En nuestro diariamente lo bonito Tristemente terminó ¿A dónde va nuestro amor? Si cada día se va muriendo la flor De tu alegría ¿A dónde va nuestro amor? Cariño mío Si cada día se va muriendo la flor Hoy solo hay frío Los sueños que tuvimos una vez Ahora los vestimos de altivez Queremos ser felices Y creemos treinta veces Cada mes ¿A dónde va nuestro amor? Si cada día en nuestro cielo hay un sol En agonía ¿A dónde va nuestro amor? Yo me pregunto Y no me sé contestar ¿A dónde va nuestro amor? ¿A dónde va nuestro amor? ¿A dónde va nuestro amor? No me sé contestar Por cobardía ¿A dónde va nuestro amor? ¿A dónde va nuestro amor? ¿A dónde va nuestro amor? y 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 Ay, qué bonita es esta vida Y aunque no sea para siempre Si la vivo contente Es bonita hasta la muerte Con canciones y tequila Me gusta escuchar la voz de una guitarra Brotar por aquel ambigo que se fue Sentir el abrazo de la madrugada Y llenarme la mirada de otro hermoso amanecer Sé, sé que el tiempo lleva prisa Pa' borrarme de la vista Pero yo le digo que Ay, qué bonita es esta vida Y aunque a veces suena tanto Y a pesar de los pesares Siempre hay alguien que nos quiere Siempre hay alguien que nos guida Ay, ay, ay Ay, qué bonita es esta vida Y aunque no sea para siempre Si la vivo contente Es bonita hasta la muerte Con canciones y tequila Ay, ay, ay Ay, ay, ay Qué bonita es esta vida Y aunque a veces suena tanto Y a pesar de los pesares Siempre hay alguien que nos quiere Siempre hay alguien que nos guida Ay, 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 ay Ay, ay, ay Qué bonita es esta vida Qué bonita es esta vida Ay, 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 ay Para siempre Si la vivo con mi gente Es bonita hasta la muerte Con canciones y tequila Ay, 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 ay Ay, 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 ay Debi llegar y sentir la presencia De un ser desconocido Debi llegar y sentir lo que nunca jamás había sentido Te quise amar y tu amor no era fuego, no era lumbre Las distancias apartan las ciudades Las ciudades destruyen las costumbres Te dije adiós y pediste que nunca, que nunca te olvidara Te dije adiós y sentí de tu amor Otra vez la fuerza extraña Y mi alma completa se me cubrió de hielo Y mi cuerpo entero se llenó de frío Y estuve a punto de cambiar tu mundo De cambiar tu mundo por el mundo mío Te dije adiós Y pediste que nunca, que nunca te olvidara Te dije adiós y sentí de tu amor Otra vez la fuerza extraña Y mi alma completa se me cubrió de hielo Y mi alma completa se me cubrió de hielo Y mi cuerpo entero se llenó de frío Y estuve a punto de cambiar tu mundo De cambiar tu mundo por el mundo mío. Acaríciame, despacio, lentamente, sin temor, acaríciame, y siénteme dentro de tu corazón, que el amor es algo más que una mirada, que no basta con decir unas palabras y que un beso es nada más que una emoción. Acaríciame, yo quiero que te sientas hoy de mí, acaríciame y goza como yo de este placer. Y qué importa que no sepa ni tu nombre, pues mañana puede ser, quizá otro hombre, el que esté hecho haciéndolo. Acaríciame, siénteme tan dentro de tu piel, envuélveme en tu cuerpo, por favor. Acaríciame, déjame escuchar tu corazón, que el mar y a tu incendio, que mi pasión, que vibra como yo, con este amor, con este amor. Acaríciame, y bésame como te beso yo. Acaríciame, 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 y entrégate como me entrego yo. Y qué importa que no sepa ni tu nombre, pues mañana puede ser, quizá otro hombre, el que esté hecho haciéndolo. Acaríciame, siénteme tan dentro de tu piel, envuélveme en tu cuerpo, por favor. Acaríciame, olvídate del tiempo y del ayer. Acaríciame, déjame escuchar tu corazón, que el mar y a tu incendio, que mi pasión, que vibra como yo, con este amor. Con este amor, acaríciame, y bésame como te beso yo. Acaríciame, y entrégate como me entrego yo. Ay, qué importa que no sepa ni tu nombre, pues mañana puede ser, quizá otro hombre, el que esté en mi lecho haciéndome, el amor. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Seguramente conocen esta canción. ¿Me ayudan? Van a saber así cuál es. Maestro. Sé, que aún es me queda una oportunidad. Sé, que aún no es tarde para recapacitar. Sé, que nuestro amor es verdadero. Con los años que me quedan por vivir, demostraré cuánto te quiero. Con los años que me quedan, yo viviré por parte de amor, borrando cada dolor, con besos llenos de pasión, como te amé la vez primera. Con los años que me quedan, te haré olvidar cualquier error. No quise herirte, mi amor, sabes que eres mi adoración y no serás mi vida entera. No puedo imaginar vivir sin ti, no quiero recordar cómo te perdí. Quizás fue inmadurez, quizás fue inmadurez de mi parte. No te supe querer y te aseguro que los años que me quedan, los voy a dedicar a ti. Sí, hacerte tan feliz, que te enamores más de mí, yo te amaré hasta que muera. ¿Cómo comprobar que no soy quien creí? El tiempo te dirá si tienes en mí, que como yo te amé. Más nadie te podrá amar y jamás dime que no es el final. Sé que aún me queda una oportunidad. Sé que aún no es tarde para recapacitar todos. Sé que aún no es tarde para recapacitar todos. Con los años que me quedan por vivir, demostraré cuánto te quiero. Otra vez Sé que nuestro amor es verdadero Con los años que me quedan por vivir Demostraré Cuanto te quiero 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 Que sea justo el trabajo Que sea justo el trabajo En el que En el que Cuanto te quiero 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 Te quiere la escoba, el recogedor Te quiere el plumero, el sacudidor Te quiere la araña, el viejo hueliz También, también yo te quiero Levanta la cara mujer, levántala, pide ayuda Porque todos, todos te queremos feliz Gracias por ver el video Gracias por ver el video